Guay, 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 gu Ponía la fraguita de mi padre, ya era guay De pequeño ya me echaba la colonia de mi hermana, ya era guay Guay, soy guay Y mi película favorita siempre ha sido Mujercita, soy guay Y mi juguete favorito era la Barbie y Tincecita, soy guay Guay, soy guay Tenemos pinta de machote con el pecho lleno de pelo y un pedazo de paquete y un pedazo de bigote Pero a la hora de meternos en la cama, nos gusta que nos pasurren las dos ranas Porque tenemos pinta de machote con el pecho lleno de pelo y un pedazo de paquete y un pedazo de bigote Pero a la hora de meternos en la cama, nos gusta que nos pasurren las dos ranas Soy guay Tengo una perrita que se llama Marilyn Soy guay Y hay que verlo que lloré cuando murió la alabiní Soy guay Guay Soy guay Mi cantante favorito siempre ha sido John May Que soy guay Y el verano que viene me voy a San Francisco Soy guay Guay Soy guay Tenemos tinta de machote con el pecho lleno de pelo Y un pedazo de paquete y un pedazo de bigote Pero a la hora de meternos en la cama Nos gusta que nos pachurren a los raras Porque tenemos tinta de machote con el pecho lleno de pelo Y un pedazo de paquete y un pedazo de bigote Pero a la hora de meternos en la cama Nos gusta que nos pachurren la carrera Tenemos tinta de machote con el pecho lleno de pelo Y un pedazo de paquete y un pedazo de bigote Pero a la hora de meternos en la cama Nos gusta que nos pachurren la carrera Porque tenemos tinta de machote con el pecho lleno de pelo Y un pedazo de paquete y un pedazo de bigote Pero a la hora de meternos en la cama Nos gusta que nos pachurren la carrera Hoy guay Lolo 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 Yo soy guay Tú eres guay Ser guay es grato y estás en moda Dobby Martínez es guay Jordi Mena es guay Shisei Yanotti es guay Jeff Nadia también es guay Leuçero ante era negro y ahora es guay Marcelo Attax Moñada del Valleca y el ruizural número 27 El camarero es guay Jordi Gasoleja es guay El raparillo y el raparillo del infierno son guay